Vimos el análisis, no se espera Sebastián Salgado, analista geopolítico, dirige el portal dataurgente.com. ¿Cómo te va Sebastián? Buen día. Marcela, gusto saludarte. El gusto es mío. Que sea todo lo mejor en este nuevo año, porque no hemos hablado en todo este periodo. Y hoy tenemos la sorpresa y la gran alegría de hablarse de un tema trascendental, un tema que a esta hora toca a todo el mundo. No solo el anuncio de Putin fue importante, la previa, ahora el post ya terminaba de hablar Putin y salía Stoltenberg a responderle. Creo que es importante entender por qué Rusia habla de no me salgo del Star Trek, sino simplemente lo pospongo. ¿Cuál es tu juicio? ¿Cuál es tu idea, Sebastián? Bueno, en primer lugar, Marcela, me parece interesante recordar que Rusia no fue invitada a la conferencia de seguridad de Múnich, que se hace desde hace muchos años y que se celebró durante este fin de semana, en donde siempre la Unión Europea y la Federación Rusa encontraban un espacio de comunicación para tejer estrategias conjuntas de seguridad. En lo que va del último año, ha hecho que la política de la Unión Europea haya desplazado la presencia de Rusia y no estuvo presente y no estuvo invitada en lo que es la conferencia de seguridad más importante. Pasadas 24 horas de la finalización de la conferencia de Múnich, bueno, vemos este discurso ampliamente esperado por el conjunto de la población de la Federación Rusa, en la cual el presidente Putin hace un balance importante, no solamente de la gestión vinculada a lo que es las agresiones de la OTAN y la defensa de la Federación Rusa en territorio ucraniano, sino también de una serie de aspectos económicos muy importantes. Lo fundamental de esto es que el presidente de la Federación Rusa no está dispuesto a que, lógicamente, lo que era un acuerdo bilateral, de alguna manera, vulnere la seguridad de su propia población. Conocemos de que las instancias de los organismos internacionales están vinculadas a intereses occidentales. Hemos visto en un pasado cercano como la Agencia Internacional de Energía Atómica, dirigida por el argentino Rafael Grossi, ha sido utilizada por el gobierno estadounidense para prohibir lo que es el sistema nuclear iraní. Bueno, lo mismo y en un contexto como el que estamos viviendo, intentaban hacer con la Federación Rusa. Lo interesante, me parece también, para destacar como último, es que justamente el único país en el mundo que tiró dos bombas atómicas sobre población nuclear es el que le quiere decir al resto del mundo si pueden tener armamento atómico o no. Y que este Star 3, como se le dice ahora, o nuevo Star, fue firmado nada más y nada menos que por los gobiernos de Obama y de Dmitry Medvedev, que de alguna manera era considerado como el delfín de Putin y que había sido ratificado en el 2021 por Putin y por Biden. Pero que evidentemente en las condiciones actuales no estaba en posibilidad de mantenerse y vemos a el jefe de la OTAN salir a hablar como si fuera el secretario de Defensa de los Estados Unidos, lo cual es un ridículo importante. Aquí, Sebastián, hay varios puntos para acotar. Esa información, por ejemplo, cuando se maneja desde el lado de Latinoamérica, se maneja muy tergiversado. La decisión asumida por Putin, las consecuencias sobre todo, y ni se menciona siquiera el arsenal nuclear de otros países, cómo sigue trabajando Reino Unido, cómo sigue trabajando Francia. Así que creo que es importante que en esa misma línea nos amplíes, por favor. Sí, por supuesto. O sea, lo que se intenta aquí era, de alguna manera, disminuir el poderío nuclear defensivo de la Federación Rusa. En el último tratado del año 2021, reducía la posibilidad de tener hasta algo así como 1.600 cabezas nucleares, en términos coloquiales, hasta 1.600 bombas atómicas y 700 misiles balísticos, que son aquellos que tienen la posibilidad de hacer prácticamente 6.000 kilómetros, que es el ancho del océano, para que de un país al otro pudieran existir ese tipo de agresiones. Pero claro, cuando vemos la geografía de las bases de la OTAN en la circunferencia del territorio de la Federación Rusa, nos damos cuenta de que a la OTAN no le hace falta tener todo ese tipo de armamento, para agredir a la población de la Federación Rusa. Y en ese contexto, estamos viendo, evidentemente, que había y sigue existiendo una especie de desequilibrio armamentístico, en el cual, lógicamente, se ve a Rusia intentando defender su territorio y a la OTAN cercándolo por todos los rincones. Ese OTAN cercándolo, la frase con la que me quedo ahora, Sebastián. Sebastián, y por otro lado, las palabras, la precisión de Putin diciendo Estados Unidos tiene regadas por todo el mundo bases militares, creo que son dos puntos y dos elementos que también hay que poner en el eje de discusión. Sí, absolutamente, Marcela. Lo que estamos aquí es ante una situación en la que, lógicamente, los organismos internacionales no tienen la autoridad ni moral ni política para, de alguna manera, ir a verificar qué es lo que tiene Rusia en un contexto bélico como el que estamos viviendo actualmente, así como tampoco el gobierno de Estados Unidos va a permitir que inspectores rusos vayan a ver cuál es el arsenal nuclear que tienen los Estados Unidos, ni siquiera en los países europeos miembros de la OTAN. Entonces, hay también una guerra discursiva, una guerra mediática, en la cual Occidente ha invertido mucho más y vemos una suma de corrientes de opinión que intenta justamente en esta semana que se está cumpliendo un año del inicio de la operación militar de la Federación Rusa en territorio ucraniano, tratar de tergiversar los acontecimientos dándoles una connotación de llamarlos la guerra de Putin. Dime, por favor, de ese bagaje mediático de la cual me estás diciendo que Occidente está mucho mejor equipado, Sebastián. Sí, son los medios corporativos, pensemos que las grandes agencias internacionales responden a intereses occidentales, estamos hablando de la presa de la agencia Reuters, de la agencia AP, de las agencias europeas, Francia tiene un poderío importante también en ese sentido, que como una especie de coro occidental al unísono, intentan darle una connotación específica a los acontecimientos que estamos viviendo, que lógicamente, y como bien lo describió el presidente Putin desde el principio de su discurso, porque lo hemos escuchado de manera completa, estas agresiones, hay que recordar que empezaron en el año 2014, de manera bélica contra la población del Donbass, utilizando estos esquemas neonazis de algunos grupos específicos para generar un odio en contra de la población ruso parlante. Y en ese sentido, bueno, se tardó un tiempo tal vez demasiado largo, que fueron ocho años, en el ingreso de la Federación Rusa en la defensa de esa población que se reconoce parte de la cultura rusa específicamente. Lamentablemente, ¿qué hay que decir? Que cuando vimos que la derecha arremete y lo hace atrás con el escudo, con el blindaje mediático, los resultados han sido muy adversos para los pueblos que luchan por la paz y luchan por la inclusión y por la multipolaridad en los distintos aspectos que se toman o en las decisiones que se toman a nivel político, Sebastián. Así que las palabras que estás diciendo tienen especial trascendencia. De aquí en más, en los próximos pasos, ¿cómo va a impactar, sobre todo con China muy atenta, esta decisión que asume Putin en el tablero mundial? Por favor, ya con esto termino, Sebastián. Y primero vemos que nos vamos alejando de a poco hacia una posibilidad de una solución pacífica. Así como los Estados Unidos y Ucrania desdeñaron lo que fueron la importancia de los acuerdos de Minsk, ahora estamos entrando en este segundo año en un nivel diferente de los enfrentamientos que incluyen, como vos bien decís, Marcela, a la República Popular China, en las agresiones constantes que hay sobre lo que es Taiwán. Y en este sentido hemos visto nuevos movimientos navales que incluyen a esta pequeña OTAN del Pacífico que es el AUKUS, en el cual obligaron a entrar a Australia en este juego perverso en contra de los países que están dispuestos a llevar adelante su propio destino, en una guerra y carrera armamentística que cada vez va incluyendo a más países. Lo cierto es que todos y cada uno de los habitantes de este planeta pasamos a estar en riesgo por las decisiones políticas y militaristas de esta industria. Es así. Gracias, Sebastián, por tu tiempo, por tus conocimientos. A vos un abrazo y a todo el equipo de Telesur. Muchas gracias. 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 Gracias.